¡Suscríbete al canal! Perfecto. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Perfecto. Gracias, eh. Hasta luego, hasta luego. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Compañero del cabarulo de mi viejo, un amigote. El tema es que mi viejo le contó que yo ando sin laburo y este posteriori le dijo que justo andaba buscando a alguien que le hiciera la música de un programa de entretenimiento, que va a salir al aire, no, qué sé yo. Mi viejo le dijo que no iba a haber inconveniente, que yo soy un compositor con todas las letras. Un fenámeno el viejo. Y cerraron trato y en cuatro días le tengo que entregar las partituras con orquestación y letra. Y bueno, nada. Acabo de hablar con él y ultimar detalles, así que... ¡Qué bueno, baby! ¿Ya tenés algo? ¿Una melodía? ¿Una letra? ¿Una idea? No, nada. Pero no pasa nada. Es una cuestión de inspiración. En realidad yo ya tengo mi musa, ¿sabés? Pero no puedo escribir nada sin ella. Pero igual va a aparecer, porque siempre aparece. Siempre aparece. Aparece como mágicamente. Y mágicamente me tira una punta y yo después la resené. ¿Por qué, bolude? ¿Por qué? ¿Vos qué querés? No, no, yo no tomo nada. ¡Ah! ¡Estás re volado, chabón! ¡Cállate, chapita! ¡Vos no entendés nada! Los artistas necesitan llegar a Nirvana, contrarse con el mundo y consigo mismo. En un único y mágico instante, que después yo voy a durar todo el tiempo. ¡Bueno, bueno! Entonces, si está todo bajo control, salimos de fiesta, ¿no? ¡Bolude, ¿sentiste eso? ¿Qué? Mi musa, boludo. Mi musa me atravesó. ¿No sentiste nada? Debe estar por acá dando vueltas. ¿Querés transparente? Sí. Bueno, más o menos. No la podés tocar. Vale. Que a lo mejor me lo merezco, bueno. Pero mi voz no te la vendo, cuenta ni lo que opinen de nosotros. No toqué ni un papel, no escribí ni una sola nota. Está todo mal. ¡Oh! Creo que tendremos que ayudarle. No, no te callas, Asuna. Siempre con estas pavadas. No, 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 no. Allá la botellita, ahora la cuñeguita. Para ser una pendeja, nena. Sos. Una pendeja. Pará, Nilo, pará. ¿Somos todos amigos o no somos todos amigos? ¿Qué somos acá? ¿Eh? Aparte no se van a poner a pelear ahora, que el pasado mañana tengo una amiga de Asuna. Adiós. 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 Y a la cual el caballero de ti Un papel, dame un papel. Necesito un papel, rápido. Lo parió... ¡Carajo! ¡Pantalón! ¡Mierda! Ya fue. Basta. No tengo ganas. Oh, pero bueno. Dale, vení, acostate. Que acostaste. No puedo escribir nada. Hoy estuve todo el día. Lo que pasa es que sin inspiración no me pasa nada. Sin mi musa no me pasa nada, en realidad. Decime, Armando. ¿Cuántos años tenés? 28, ¿por? Loco. Llega un momento en la vida en que tenés que ponerte las pilas. Ay, negro, ya sé. Basta. Y entonces, ¿por qué no te pones a laburar de una vez? Es que mi musa no me va a abandonar. Yo ya sé cómo trabajás vos, negro. Yo no soy así. Yo no puedo trabajar así. Yo sé que vos preparás todo el ambiente, te sentás...